Muy buenos días, senadoras y senadores. Vengo a nombre del Grupo Parlamentario de Morena a posicionar y a hablar a favor del paquete económico para el año 2021. Aquí se ha hablado de argumentos de aumento de impuestos, de derechos y aprovechamientos. Se ha dicho que son excesivos e injustos. También se ha mencionado que se ha roto una promesa de campaña. Sin embargo, les quiero recordar que nuestro país atraviesa por una emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia por COVID-19. México necesita de recursos públicos suficientes para lograr salir adelante de este atolladero sanitario y garantizar la vacuna universal para todos los mexicanos. Es decir, se necesita de suficiente presupuesto para lograr que todos los mexicanos sean vacunados contra el COVID-19 y así garantizar la salud del pueblo de México, que es lo más importante en estos momentos. Porque si no hay salud, no hay nada. Hay impuestos justos. Y los senadores de Morena frenamos los excesos y abusos que se pretendía cometer con reformas de injusticia y hasta inconstitucionales. Vamos a corregir las facultades del sistema de administración tributaria. Ejerceremos nuestra facultad como Cámara Revisora. Los senadores de Morena estamos convencidos de que no debe existir una política de persecución ni de terrorismo fiscal en contra de quienes verdaderamente contribuyen con nuestro país. Fue un error gravísimo el contemplar políticas de persecución fiscal. El día de hoy la Comisión de Hacienda y Crédito Público presenta un dictamen que refleja el compromiso del Ejecutivo en el sentido de generar impuestos justos socialmente y reafirmar el combate frontal hacia la corrupción y hacia la impunidad. En materia del Código Fiscal de la Federación se precisan algunas particularidades en cuanto al abandono de mercancía. se permite la notificación de que las mercancías han causado abandono, se practique mediante cualquiera de las formas de notificación que establece el Código Fiscal de la Federación. Como podemos ver, la miscelánea fiscal es un cúmulo de reformas hechas a diversas disposiciones en materia tributaria, la cual transita bajo seis principales ejes. Simplificación administrativa, modernización, gestión tributaria, eficiencia recaudatoria, combate a la corrupción, evasión y elusión fiscal. Simplificación administrativa, brindando seguridad y claridad respecto a los derechos y obligaciones de las y los contribuyentes, facilitando su cumplimiento. Combate a la corrupción y a la impunidad. Subsecuente las reglas de actuación de las autoridades con el único objetivo de desalentar las prácticas irregulares. Estos pilares también permiten establecer un piso parejo para todas y todos los mexicanos con relación al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en donde todas y todos contribuyen al gasto público de manera equitativa y proporcional, impidiendo que existan tratos preferenciales que otorguen beneficios para los que más ganan, como ocurría en el pasado. El país se enfrenta a los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus. La economía mexicana se ha visto afectada de manera grave y requiere de un trámite urgente, de un tratamiento urgente. Se requiere de suficientes recursos económicos para lograr vencer esta pandemia, que ha cobrado la vida de miles de mexicanos. Para ello, se va a necesitar que todos los mexicanos cuenten con una vacuna contra el COVID-19, porque ante todo, primero está la salud de los mexicanos. Por ello, en el Grupo Parlamentario de Morena estamos comprometidos con esta estrategia y vamos a seguir impulsándola. Vamos a continuar con estas modificaciones. Vamos a darle seguridad jurídica a las y los contribuyentes, pero también vamos a darle fortaleza al Estado mexicano para que pueda realizar, para que pueda trabajar y seguir realizando la transformación que se requiere. Por eso, en el Grupo Parlamentario de Morena anunciamos que vamos a presentar cuatro reservas a este paquete económico. Y también hay un punto importante que queremos aclarar en el tema de derechos. Por ahí se estaba diciendo que se iban a incrementar los costos en telefonía, celular y en internet. La propuesta inicial del paquete económico consideraba un incremento de cerca del 56 por ciento de la cantidad del pago de derechos por el uso de las bandas de 800 y 850 megahertz. Esta propuesta fue rechazada, por lo que en este dictamen ya no está considerado dicho aumento y únicamente se aplicará para 2021 una actualización del 3.5 por ciento que corresponde a la inflación. Así que les queremos aclarar que no se dejen sorprender, pero no va a haber ningún impuesto precisamente que tengan que ver con los costos de telefonía celular e internet. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. Su senador presidente.